Que hubo algunas ofertas importantes, es la verdad, que por diferentes motivos no se llegó a un acuerdo, no se dio y nada, no pasó más nada que eso, que una oferta que no llegó a nada. Y nada, yo lo dije el otro día también que estoy contento, yo nunca insistí en irme para nada, estoy muy cómodo acá, siempre lo repito que desde muy chico estoy acá, yo siento que es mi casa, siempre me trataron muy bien, entonces no tengo ninguna necesidad de irme a ningún lado, así que estoy muy feliz acá. A veces cuando llegan ofertas, no solo es lo mejor para el jugador, también para el club, y bueno, en este caso quizás no era mejor para ninguno de los dos, y bueno, como dije recién, no se dio y nada, yo tengo contrato acá en el club y estoy muy contento acá donde estoy. Obviamente cada año o cada temporada me siento más importante, con más responsabilidades en el club, y sé que obviamente ellos eso lo tienen en cuenta. Pero bueno, como dije, el final de la película es que me quedo acá, que estoy muy cómodo, estoy contento y nada, con ganas de hacer una mejor temporada que la del año pasado.